I had a way there, losing it on my own I had a heartache, but the queen has it all Una, cuatro, cinco, lista pa' rugir, enemiga aquí Cuerpos, fiestas pa' careír, el rap, mi plaza y la droga es mía Corridor pesados y bandillas mira Me quieren tumbar jamás en la villa Que mi papilla, mi cromo brilla Círculo asesino hasta pasa que la Algo amanecido con la boca torcida Y el tejero un vaso le pegué una pervisa Me pongo mis fuentes y me pongo gris Millones en los cielos y a las destruidas Mexicanos en el mundo, everybody Si tú lo asesino, más a nadie miras, apareció machín Me gustaron los gozados, everybody Y es que yo vivo de madurada La cura me la pena no me hace nada Me digo en la navidad, la guada La vida, cada trauma me down Cuando hay el que soya sonrera probada Abre de los lindos, la ganas de la pala Quanta turn that light down road next to your ass no mystery Si tú me y yo Kuadren story Hormen W biblie Y es queits Albert Y es que me ponen Pelón, loco el pantalón, negro el porra, hallado, loco piratón Pensamos, mi filero, comezón, no hay juego, te doy en el cuello, te quedas en riesgo Ando con los locos, canto pa' las calles, círculo asesino, tumba los rivales Saquen ese gallo, destapen las chelas, con el pic a hielos Estarán conecta, somos puro cholo, pensamiento loco, la nariz polviada Y los ojos rojos, círculo asesino, reyes del street, puro gaster rojo Se recluta aquí, paños en las caras, manos en la escuadra Con los cargadores, reutectos de balas, a los dos hermanos Locos mexicanos, puro pandillero, por las calles estamos Malditos, enfermos, soldados morenos, tumbando chavalas Sonando los fierros, son los piratuanes, tumbados pelones Soldados de sur, los mexicanos, canzones, unos por las calles Otros en prisiones, tumbando enemigas y haciendo misiones Malditos, de bonguera, cuando sigue bonguera, su rap, su rap, su rap Malditos, de bonguera, su rap, su rap, su rap Mexicanos, de bonguera, su privado, su rap Quiero, 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 quiero Se culo asesino, con bandanada y pirata, paligua, machín Se juntaron dos soldados, a mi todo, en fin Quiero, quiero, quiero Se culo asesino, con bandanada y pirata, paligua, machín Me pido uniformado, pa' la calle, ciudad de la concapulsa, palo, calo Con guantes y uniformes, pata, palo Son tenis antes de su rostallo, pa' cuidarle Me pido su religión, animando a los ensayos En la cama hay peligrosa, y la vida no importa Vivimos yo al 100, nos encantan sin la copa Andar arrematados con los compas de maravillosa Están bien elevados, y los gastos, nuestras cosas Tamponeamos en un grado, mi papá está la copa Y al aterrizar, preparen la corona Este pinche da menos da que la otra ronda Y pase la bolsita pa' ponerme en onda Vas a grabar si bien es la misión Los que nos conocen saben que no eres bien todo Pregúntenle al murda, o el pinche o vos Un día no nos basta para esta pinche acción Lo que nos estorba lo mandamos pa'l panteón Ya las pinches enemigas se fueron La placa está comprada, nomás queda en su mano Una clave nomás va, te derrestamos pa' el cantón Que suenen los corridos y que siga este show Yugo, R.A. doño, L.O.C. party en mi Me pongo mis guantes y me pongo reed Mío, no tengo dos ni a las de street Mexicanos en el mundo, everybody kill Kill, kill, circulo asesino Comandana de pirata, paniqueo machín Se juntaron los soldados, manicomio Kill, kill, circulo asesino Comandana de pirata, paniqueo machín Va para mi, homito, ese Felipe Gil Va rotando lo conseguimos por ahí Hasta ganciendo ruido, en compasos perros se quedan cuidos No somos como mis escudidos, no quieren realidad Pobreza no me interesa, lo que se siento conseguido con mi neta Hay más aztecas, se llevan a tantos perras de guanatos a costeras Puro malandro, por calle Cholera, la vida es pandilla, parranda, paleta y las prisiones Homies que salimos de callejones, por la tranza, la lana y la lavada Los traigo puestos, por cualquier pedo a la chingada Y siempre ancien, en esta vida chueca, virada alerta Escucho voces, desde mi cabeza Las echando la presa, los echando y todo sobre la mesa Quiero billetes, sumas y restas, quiero ser ganas y no apuestas La tira al abuelo de lejos, apesta Papá mis comis en prisión, bastió una pinche canción Vida loca, el saludo palgador, palador ya del círculo asesino Este pinche frío, perro de guerra Pa' la verga con los levas, pa' la verga Me pongo mis guantes y me pongo mis Yo no sé tu donde al asesco Mexicano tiene un mundo en mi padre, kid Kid, kid, círculo asesco Con bandana de pirata, paniqueo machín Se juntaron los soldados, manicomio, y Kid, kid, círculo asesco Con bandana de pirata, paniqueo machín Soy así, que no importa a quién Me suele con aslan, un estilo bien Me gusta hacer las rolas que abren de loquera Para andar conectado como raza obrera Apenado y más molado, el mismo vera El círculo asesino pa' el güey que quiera A mí me vale más de que te creas Ya te lo dije antes, que el planeta Pero, aquí tenemos miedo Punto me arrasó y me pulso el dedo Y es que, el güey no sabía que detrás de mí Hay toda una clica mafiosa Bien escandalosa, dispuesto a hacer un jale cualquier cosa También llegando en la capa de deötet.com qulawísme Se juntaron las rolas que volve a ir a dormir aluminum de coronavirus, una clica mafija Al fin cubzna por Öyle común Y así Beck Deep Elder El Pobio es un jale organisation que no 650 Pero firme en una capa de joya El jugador es un jale segu extender Al fin de la capa.com qulawísme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!